Tiene auspicio porque nuestros periodistas internacionales están con nosotros, por favor. Y gracias, Maquito. Atención, con los cinco mejores goles vienen con auspiciadores. ¡Claro que sí! El primer auspiciador que tenemos para esta mañana, ahí está. Viagril, señores. Sí, señor. Viagril. Tomate Viagril y vas a ver cómo se te para. Sí, señor. Tomate Viagril y se te para la caída del cabello. Bueno, ahí está entonces el quinto gol del torneo, lo que genera también toda la expectativa con relación al gol convertido. Esto deja para todos los bolivianos en nuestro fútbol la división profesional. Ariel Chura de Die Strongers a Wilterman. Y el gol número cuatro tiene auspicio. Jeremías, por favor. Gracias, Marquito. El auspicio de Cascos Raymond con su nuevo modelo de casco para motos. Motociclista para los delivery, también para arquitectos. Cascos Raymond. Sí, señor. Y cómo no, el nuevo modelo, el casco record. ¡Casco record nudo! Está espectacular. Póngaselo usted mismo antes de que se lo ponga otra. Correcto. ¡Uy, uy, uy! Ahí está. Revisamos el puesto cuatro. Pablo Lima, el golazo de Tomayapa, Guavirá. Cayó el azucarero en su cancha. Este fue el partido en el que fue 0-2 de Guavirante. Tomayapa, recién ascendido, el puesto número cuatro. Seguimos. Puesto número tres. Tiene auspicio, por favor, de que se traiga. Tiene auspicio para el gol número tres. Atención, Ablandín. ¿Cansado de que la cañería se tape? ¿Está cansado de que el caño de escopeta esté lleno de estrías? ¡No! Ablandín. Ablandín te ablanda. Para ese momento de estreñimiento, tomate. Ablandín. Real Potosí a Bolívar. Lo que deja, en todo caso, el gol que permitió por ahí marcar ese tanto. Rodrigo Borda. Rodrigo Borda de Real Potosí a San José. En el partido de la fecha cuatro por la división profesional. Y el gol número dos, Jeremías, también tiene auspicio. Nos estamos acercando al número uno. ¡Cómo no! Aquí tenemos. Carbones, ¡Viva México! Para su churrasco en familia y amigos, para el turno de su fraternidad, para su parrilla perfecta. ¡Viva México, Carbones! No se humedecen y se encienden más rápido que los otros. ¡Viva México, Carbones! Ahí está el número dos. Oscar Yugi Rivera, de Blumi y Aurora. Gol agónico, minuto 96. Adicionó seis. Y ahí llegó el gol después del tiro de esquina. Urapuca, la pelota quedó sobrando. Se dio la vuelta, la empujó y marcó el gol que está en el puesto número dos. Yugi, y llegamos al puesto número uno, el mejor de la cuarta fecha del torneo. Y el gol. Oficiado por... El puesto número uno viene oficiado por... ¡Atención! Siempre pasa lo mismo. ¡Mostacho! Señoras y señores, el puesto número uno viene oficiado por este producto excepcional para la familia. Porque lo más importante para tu familia es la alimentación. Dale, Fideo Paloma. Para que le crezca la creatividad a toda tu familia y que eres cansado y fuerte, Fideo Paloma presenta el número uno. ¡Vamos! Bueno, y el mejor gol del torneo. El mejor gol, el Arling Reyes. El dominicano de Real Santa Cruz a Hugo Elredi en el Tahuichi. Mirá cómo corrió toda la cancha. Le pusieron la pelota en profundidad, hizo doblete, salió lesionado. Y así convierte el dominicano, que lo vamos a traer al mañanero, para marcar este gol que le permitía ir ganando 2 a 0. Después lo perdió 2-3 ante Hugo Elredi. ¡El número uno! Gusto y placer, Marco Chávez, será hasta en otra oportunidad. ¡Hasta! Sí, señor, sí, señor, porque el deporte está primero. Cuando nos convoque, cuando nos convoque, le voy a buscar un auspicio. ¿Cuál auspicio? El mostacho. El mostacho. A pisar el mostacho. El que sabe, sabe. Y el que no sabe, ahí está Marquito para usted. Caída del cabello. Viacril. ¿Y ti? Te para la caída del cabello. Buenísimo. Te la para y te pone los pelos de punta. Y si vas a hacer un asado, ¡Viva México Carbone! Está bueno, está bueno.